No serás de nadie más. Esta debe de ser la casa. ¿Sí? ¿Qué se le ofrece? ¿Es usted Alberto Luna? Sí, soy yo. Eh, perdón, ¿quién es usted? Soy una persona que está preocupada por su hermano. Necesito saber por qué plantó a Rosalía en el altar. La verdad es que Rosalía me ahogaba y sabía que mi matrimonio iba a ser un infierno si me casaba con ella. Me perseguía, me espiaba. Fue después que me enamoré de Maru, su mejor amiga. Sé que hice muy mal, pero ella me entendió. Necesitaba averiguar qué había pasado, porque mi hermano anda con ella. Híjole. La verdad, no quisiera meterme en nada que tenga que ver con Rosalía, pero al final de cuentas va a terminar ahogándolo con sus celos, igual que lo hizo conmigo. Lo voy a empezar a perseguir y... Rosalía me ahogaba y sabía que mi matrimonio iba a ser un infierno si me casaba con ella. Me perseguía, me espiaba. Pero si Rosalía tenía a mi hermano ahí junto en la misma empresa, no había necesidad de perseguirlo. Lo que no entiendo es cómo llegó Rosalía a donde estaba con Laura. Pero si lo siguió, yo hubiera llegado de inmediato y se tardó en llegar. No te lo estoy negando. Si te digo que no está es porque no está. No, no puede ser. Su celular me... ¿Su celular qué? Eso es. El celular. Lo está espiando por el celular. No puede ser. No puede ser que me esté haciendo esto. Claro que pudo hacerlo. Yo la creo muy capaz. Ella pudo instalarte una aplicación para espiarte, para saber exactamente dónde estás, con quién, leer tus mensajes. Ahora que lo mencionas, ella sabía que te había prestado 3 mil pesos para tu fin de semana en Valle de Bravo. Yo no le había dicho nada. Estoy seguro que no le dije nada. ¿Se te ha acabado rápido la pila del celular? Sí. Yo pensé que estaba dañado. El día que vino a buscarte, ella estaba segura de que estabas en la casa porque se te había olvidado el celular. Ella te instaló una aplicación para espiarte. Rosy, ¿qué haces aquí? Ya soy Rosy, ya no soy mi amor, ya no soy princesa. Bueno, es que no te esperaba, iba a ir a tu casa. Pues no has ido, por eso vine yo. Bueno, porque he estado muy ocupado. Además, ¿qué te importa si bien que sabes dónde estoy? Espías mi celular. ¿Qué? No sé de qué hablas. Yo confié en ti, Rosy, pero descubrí que espías mi celular. Tú instalaste una aplicación en mi celular. No, eso es mentira. ¿Quién te llenó la cabeza de basura? Tu hermana, ¿verdad? Ella no tiene nada que ver con esto. Con razón sabías dónde estaba cuando fui con Laura. Con la CEO de la constructora. Por eso sabías que le presté 3 mil pesos a mi hermana porque lo viste. No, no es cierto. Yo confié en ti, Rosy, pero tú traicionaste mi confianza y por eso ya no quiero nada contigo. Lo nuestro se acabó. ¡No! No puedes dejarme, no puedes, lo prometiste. Dijiste que no me lastimaría, yo soy tu princesa. Y yo no te hice nada, yo no te lastimé, Rosy. Fuiste tú la que con tus celos destruyó el amor que te tengo. Ya no quiero nada contigo, esto se acabó. ¡No! ¡Tú no me vas a dejar! ¡No serás de nadie más! ¿Qué te pasa resilient, Rosy? Oscar, voy a Detляf Bode. No te busco. No te busco. Ven. Ven, Ven. ¿Bueno? Necesito ayuda, mi hermana está herido. Necesito ayuda, mi hermana está herido. Sí, gracias. Mi niña, qué angustia que esa mujer los haya querido matar a ti y a tu hermano. Ay, mi amor, si algo le pasa a Daniel, yo... No, 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 mamá. No pienses eso. Vas a ver que va a estar bien, ¿ok? Hola. ¿Ustedes son los familiares del paciente Daniel Ascoray? Sí, doctor, yo soy su mamá. Afortunadamente, su hijo está fuera de peligro. El cuchillo no dañó ningún órgano vital. Y se va a recuperar muy pronto. Gracias a Dios y a Santa María de Guadalupe. Ay, mi amor. Ya ves, mamá. Ay, hijo. Ay, Dios. Vamos con tu mano. Ya estás de regreso, hermanito. Gracias a que me salvaste, Tami. Cuidado. Ay, está. Mis amores, yo no sé qué hubiera hecho si a alguno de ustedes dos les pasa algo. Me muero. Ahora Rosalía tendrá que pagar las consecuencias de sus actos en la cárcel. Me siento muy triste que las cosas tuvieran que pasar de esta manera. Pero me di cuenta que era demasiado permisivo. Justificaba a Rosalía por lo que le había pasado cuando el amor no debe ser así. Posesivo, celoso, que haga daño. Me di cuenta que estaba en una relación nociva y lo mejor que pude haber hecho fue salirme de ahí. Nos da mucho gusto que esta pesadilla haya terminado. Gracias, hermanita. Nada justifica que espíes o revises el celular de tu pareja. No es correcto. Estás invadiendo su privacidad. En una pareja debe de haber confianza, respeto, comunicación. Si tú tienes dudas de tu relación, es mejor que las hables de frente porque no se vale desconfiar, espiar, llenarte de celos y así ser una falsa princesa. Gracias. 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 Gracias.